Avanzando con otras informaciones, en la región metropolitana hay 14.240 policías uniformados, los que se destinan a distintos sectores según diversos criterios. Cerro Navia es la zona con menos funcionarios por habitante de la capital. Esto impulsó a que las autoridades anunciaran que van a trabajar en una nueva distribución policial en el país para evitar así la desigualdad que existe entre las comunas. Los detalles están en el siguiente informe. La violencia al parecer es la tónica de estos delincuentes, robos y balaceras que han dejado en varias oportunidades tragedias como la de Puente Alto, tiroteo que marcó un precedente en la delincuencia de nuestro país. A esto se le suma la radiografía hecha por carabineros, donde se da a conocer que comunas conflictivas tienen el menor número de efectivos a su disposición. Este escenario obligó a que el gobierno tuviera que tomar cartas en el asunto. Tenemos que corregir estas diferencias, no queremos más Cerro Navia a lo largo del país y es por eso que a partir del próximo año la distribución va a tener un componente principal en función del total de habitantes de cada comuna. Carabineros entregó esta información al Congreso. En ella se detalla que la comuna de Cerro Navia tiene un efectivo por cada más de mil habitantes, situación opuesta a la que vive, por ejemplo, Providencia, que tiene uno cada 300 personas. Alcaldes hicieron ver esta desigualdad, los mismos que hoy celebran la decisión de la moneda. Sin duda es una muy buena noticia, va en el sentido de lo que hemos venido trabajando junto a carabineros, también el gobierno. Se hizo eco en definitiva de lo que los alcaldes hemos venido planteando. Es necesario romper esta inequidad que existe históricamente. Desde el Ministerio del Interior aseguraron que el método estará guiado por el número de habitantes en un sector el que no deberá sobrepasar las mil personas por carabinero en servicio. Esto puesto que en varias comunas con menos recursos quedan al debe en temas de seguridad pública. Discriminación, no sé, no sé cómo llamarlo, pero que afecta. Y la verdad que lo hemos planteado muchas veces, también tanto carabineros que hay de repente en espectáculos, espectáculos que son privados o puntos fijos en personas que se llaman los PPI, las personas de protección de personas importantes. Uno dice, ¿será tan necesario? Entonces, por eso que yo precisamente he reforzado el Departamento de Seguridad Pública para precisamente dar tranquilidad y también apoyar a carabineros porque nosotros también le hemos entregado bicicletas a carabineros para que hagan patrullaje mucho más efectivo. Si bien hay municipios que tienen los recursos para suplir la falta de dotación policial, hay otros que reciben un presupuesto menor y no tienen dinero para invertirlo en seguridad. Durante los próximos días, alcaldes y gobierno se reunirán para poder definir el camino a seguir en esta discusión y así aclarar los siguientes pasos en materia de resguardo policial, distribución de recursos humanos y financieros.